Let's go Top elo solo Hostia, me imaginaba Last pick y de support Cabrón, menos mal Banea uno, sí, sí, eso lo sé Kiyo ¿Qué haces? Guay Hermano La primera en la frente Waited 20 minutes for a game Vale, no te va nada, tira Alguien que me diga si es la primera conques Eh, sí A ver, build ¿Dónde a qué coño voy? Contra una Mulan Vale, starter item Plus todo, evidentemente Vale, pregunta clave Gladdy, tres multis O sea, tres potis O me suda los cojones El gladiators Y me hago Tienda de campaña Tienda Vale, pues tienda de campaña O sea, siguiendo a la peña Pero es que la peña se hace TP Yo no voy a hacer TP Yo voy a ir así Vale, vamos a visualizar la build Más o menos Gladiator o sovereignty Pregunta Gladiator o sovereignty ¿Me puedo hacer los dos? Ambos Ok Spikes Gengis Y Spectral Ok Soberanity Gladiator Spikes Soberanity Gladiator Spikes Gengis Spectral Bien Vale, hazla así A ver qué tal Esto cuando salía al 10, ¿no? Ah, que eso se muere solo Vale Diablo Cuantoquito, ¿no? Sociópata ¿Este que lleva Warriors? El diablo Un poquito de Soul Eater Picha con lo que pushe A eso no lo juega nadie Yo, Katosba ¿Qué te ha visto, compadre? Buah, ¿esto me roba experiencias de aquí? Me ha robado uno, cabrón Me dio spot y se pillaba el tiro Uno de las Spikes Tira una de Spikes Tira una de Spikes ¿Qué hace ese yo? Vale ¿Lo pruebo o qué? Puta Puta Dame la Zambla Dame la Zambla Oh Porque me haces el Blue, cabrón No llego, ¿no? Así sí llego Hermano Hermano, vaya pavos, tío Y yo, ¿me hago un Soul Eater? ¿Me puedo hacer un Soul Eater? Voy muy por encima ¿Me puedo hacer un Soul Eater? A ver Uno si sí Dos si no Tenéis Bueno, me voy a limpiar el siguiente Wave Yo, what up, Luke Vale, nos hacemos un Soul Eater Luego nos arrepentiremos en late Y ese está muerto Ah, no Mira qué mechanics, tío Mira esto, hermano Buah Iba a Divear Y luego me acordaba Que aquí no se puede Divear Ya, cabrón Miguel, entonces Lo puede hacerlo perfectamente ¿Me está llamando malo? ¿Y este? Son pasos dos para uno Bueno, esto se Aquí se prende Ya, online Lo invade ya, ¿no? Esto me da Me da, ¿no? Chido, bicho Maloita esta mierda ¿Por qué no hay nadie jugando a esto? ¿Qué hace? Todavía falla algunos dos No me gusta nada fallar dos Si le hubiese dado ese dos Probablemente lo hubiese matado En verdad no Me hubiese tenido hasta la ulti azul Pero El Lady gaga demasiado Todo lo hace en counter Pues sí Hostia, me muero No Buah Buah, soy muy blandito No sé si el Soul Litter Va a ser la clave ¿Me puedo hacer esto? O me tenía que haber hecho el Soul Runeforged Va a fumar No, carajo, ¿qué? ¿Yo me ha robado el Blue? Ah, no Escuché una Atena ahí, tío Pensaba Supongo que era el Lancelus Si te da Runeforged Me voy Me voy a robar, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bueno verte de nuevo, compañero! Muchas gracias, fuck, hermano ¡No llegué a tiempo con la hora! ¡Oh! Y yo, ya se me ha quitado la tensión Un poco, tío ¿Se nota o no? Hermano, tío ¿No se nota? Vale, pero no El Totem Y yo Fuck Totem All my homies Do Blue Invades Aquí se puede cocinar algo, ¿no? ¿Atac? No ¿Qué barco de arroz, bicho? Esto era 100, ¿no? Ahora Y una cosa ¿Por qué carajo, tío? En vez de poner 100 ¿Por qué no ponéis Lo que estuviese antes? 75, 50, lo que sea ¿Por qué? En vez de poner 100 stacks No ponéis que los minions Los tengáis que matar vosotros Como un puto normal Ítem de stacks ¿No? Eh, me puedo morir aquí Dios, qué palo rotar, en verdad Voy a baguear Tranquil, eh Mira a Mulan Me voy a invadir Yo tengo un poco de frío, tío Sería aburrido Todos los stacks iguales Bueno, pero el T-B no es igual, ¿no? Qué hermoso que sos Gracias, tío ¡No, no! ¡No! 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 Sabía que podía pasar eso, pero... Había que intentarlo, el esfuerzo último 1100 viewers, picha, son las 5 de la mañana Y estamos aquí, mil gente, tío Mil gente, mil chavales, ¿sabes? Muchas gracias Por el apoyo, tío Vamos a ver, sinceramente me esperaba eso Unos mil o así, picha, pero no a las 5 de la mañana, ¿no? Un rollo... Pues no sé A mi hora peak de toda la vida, ¿no? ¿Se le puede divear a este? Ahora sí No, por favor Genji o el Pykes Creo que Genji, ¿no? Es que me están gankeando mucho, ¿no? Los magos Sí, ¿no? Bueno, espérate ¿Los Pykes dan defensa física? ¿Mágica? Esto estaba, ¿no? Uf, 35 Un poco peruano Genji, Spikes, Spectral Yo creo que me iba a hacer mejor, ¿no? La Mulan Yo, en realidad, GM Bronze 1500 de Edo Por desgracia, picha Hermano Sopé el Herward Pero no hacerme Genji con Arturo Es como una mierda, ¿no? El Herward Es como una mierda, ¿no? Haz la cuenta main Sí A ver, primer Mulan ¿Y qué hago? ¿Juego peor? ¿Por qué ahora te iba a ver eso? Que acabo de ver, tío Yo, crescendo Muchas gracias por la subregala Por la subregala, dama Hermano Hermano, no veas como me quitan, ¿no? Bueno, a ver Me curó un huevo, pero Esto no dejaba de disparar Si no tenía minions ¿Cómo lo he inventado? ¿Qué carajo es esa torre, guillo? Tú estás más perdido que yo, picha Ah, deja de moverse Ok La King de los Wards El diablo Sabrá que cambiarlo Y boya Se ha puesto el bueno, cabrón Quería poner el peruano Y eso digo yo El Maui lleva aquí tres Wards, ¿no? Eso es de 1500 de él o... A mí me va a ir de tranquilo, picha Uf, no me convence este invade Es de menos 6 de elo ¿Tú te crees, tío? Vale Bueno, ¿este qué hace? Nivel 10 ¡El diablo! El diablo ¿Qué cojones? ¿Qué estoy viendo, tío? Que tengo un Zeus Hermano, a mí me va a dar un algo, ¿eh? A mí me va a dar un algo, ¿eh? A ver, un poquito de spikes ¿Cuánto cuesta esto? 2400 Ok Un poco barato, ¿no? Igual A ver, espérate Que le voy a llevar un poco la pasiva a Death O sea, que le voy a quitar más a los tanques, ¿no? La de spikes están muy nerfeadas Que sí, ¿o qué? El tótem, mío Que no me hace un tótem, tío A partir de qué minuto no se halla el tótem Cero tótem No me he echado ni uno, ¿eh? A partir del 15, picha Pues ya no me puedo hacer ninguno Para la próxima partida Ok Que se invade un poquillo Me da un poco de pena ese Poseidón, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Viste a Hank? ¡Bueno, bueno, bueno! Tío, una pregunta Una pregunta, tío A ver, espérate Que creo que ha sido una ilusión óptica ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Decidme si lo habéis visto Decidme si lo habéis visto ¿Qué es esto? ¿Cómo se quiere Maui, tío? Maui Compadre ¿Y yo me está pelando, no? ¿Qué van? Si le... Hola ¿Pero qué van? Si le voy a decir que tiene dinero para comprar Y yo ¿Qué os pensáis? ¿Qué le voy a decir? Bueno, no voy a decir No voy a decir No voy a decir ¿Qué le voy a decir? ¿Pero picha? ¿Qué le voy a decir? Encourage You To Buy Items ¡Eso no es baneable! ¡No me jodáis! ¡Let's go! Se había un brefley I should not have done that ¿Pero do what? Comprarte un brefley Picha, pues véndelo Mierda Quería tocar los huevos Me va a joder elimir, ¿verdad? Y yo soy mongolo, tío No había visto que estaba el buffo down Y yo yendo porque la tipa esta no tenía el speed, ¿sabes? Oh, my God Mucha de ti mismo Kiyo, una cosa Una cosa es seria, tío ¿Vosotros creéis Que le iba a insultar de verdad, tío? Por favor, tío Cosate, ¿verdad? De momento, no ¡Hermanos! Yo, Didal Muchas gracias, hermano, por el prime A ver, puede ser que algún flashback de Vietnam Puede ser, ¿no? Puede ser Pero Picha, que lo único que he hecho Así es decirle hola, ¿sabes? Podemos ¿Hola? ¿Por qué no puedo blinkear? ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡El joven Papá de la ulti! ¡Mi ulti! ¿Y yo por qué no se me juntan? ¿La raza? ¡Oy! ¡Es free! ¡Es free! ¡Pero qué retreat! ¡Es oro! ¡Picha, pero una... Yo me sé No me va ¡Qué sé, tío! No es mil... Es verdad que soy topelo, ¿eh? Esta gente tendrá 80 de ellos, picha Estos son... Como el combat y demás, ¿eh? ¡Nos necesitamos wards! ¡Vamos! 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 Verte subir a G me va a ser... Si subo Tiene un número de daños muy pequeños No sé, igual se me ha modificado algo Pero vaya Yo siempre he tenido chiquitito eso, creo A mí es que me gustan las cosas pequeñas Hostias ¿Cuántas partidas llevas? Me he echado un par de jungle practice Y tres duels que he ganado De momento tengo 100% de winrate Incluyendo el jungle practice Pero... ¿Este lleva críticos? Sí ¿Atalantas? ¿Quién se hace esto? Eh... Yo, centavos Muchas gracias, hermano, por esos cuatro, brother No, no, por favor, no peleéis sin mí Un gusto que estés de vuelta, hermoso Julio 69, besito Muchas gracias, hermano Puta, tío Pío, si es que no se dejan hacer pill, cabrón Fight with me, please Artur, rotate for the logo, god Oh my god Hostia, la que me zumba ya Ya me han dicho la primera tontería Vamos a poner xd Yo, Oscar Muchas gracias, hermano, por ese tiro No, verdad Bueno, la primera partida Huele a perdida, ¿no? Dios, esto puede ser peor De lo que me esperaba Yo siempre he tenido chiquitito eso, creo Hostia, la que me he zumba yo es a la Jingwei, tú ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible, es imposible Se me refería a los números, tío Y yo estamos de vuelta agarrandole amor de nuevo al smite, jajaja Yo, chava Muchas gracias, hermano, por esos 36 Y yo me refería a los números Pero bueno, que no pasa nada tampoco, ¿no? ¿Que soy menos humano o qué? Bueno, vamos juntando aquí con la gente Que todavía perdemos, picha Llegate por algo Hidratura Arriba 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 Jajaja No Bueno, a ver Worth, no porque me he muerto Pero, por lo menos ha muerto él también Ups Bueno, ya me da para esto, supongo que con eso Cargaré más, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿30 segundos Del Bish o del Blink? Supongo que del Bish Bueno, hemos defendido Fire, I guess Me están tirando de la tier, pero ¡Hostia, el domo loco! ¿Cómo va, eh? Cuidado para si voy a mejorar el Blink ¡Ah, ya no puedo, cabrón! ¡Hostial! ¿Cuántas kills crees que perdiste? ¿70%? Kiyo, tú ten en cuenta, tío, que es que esto es Muy, muy... Como montado en bici, tío Y llevo jugando 10 años, brother O sea, llevo con el Smite instalado Evidentemente Con sus más y sus menos De horas Desde... Desde que salió Shack, hermano Y eso, quieras que no Se nota, picha Aunque, bueno Al principio estaba un poco nervioso Estaba un poco Tembleke y tal Pero yo creo que más por la situación No porque estuviese nervioso De perder contra un Femrir Con un tier, ¿sabes? No hay player desde la beta De hecho, sí O sea, Shack salió en... En la Navidad de 2000... De 2012, ¿no? O era 2013 Creo que era toda la Navidad de 2012 Pues si me vais a ir en 2013 Yo jugué con Shack Me acuerdo que costaba 11.000 de favor, hermano Tengo que ir, ¿no? Eh... Vamos a joderme esta, ¿no? ¡Oh, no! ¡Hostias! ¡Qué más worth! Voy a quitarme goodlands Tío, a ver A ver cuándo puedo dejar de poner VGS La verdad es que no me gusta, tío Que quiero que la peña sepa Lo que tiene que hacer y demás Cuidado A ver si no sabe ni dónde está ¡Hola! ¿Qué está? ¡Quítame esto! Bueno, me ha ganado la pilla ¿Qué está pasando? ¡Hermanos! ¡Uy, yo lo voy a matar! ¡Diablo! ¿Cómo sale equipo, eh? ¡Uf! Yo, 0, muchas gracias por el Prime, hermano ¡Qué ya! O sea, me voy a zonear Y voy a irme pilla por el lado Perdón No jodas, ¿no me hemos pillado el 30? No me he pillado La verdad es que son cosas que debería fijarme más Más que nada porque me... O sea, puede ser la diferencia, ¿no? Dale al tap Picha que sí, que estoy jugando yo Que no es ningún coach Voy a hacer un coach a las 4 y media de la mañana Y que haya 1.200 personas mirando ¿Por qué no haces 2-Q? Porque voy a hacer un Road to Master En solo Q De la camiseta pues se ha pregrabado Es que tengo mucho frío, tío ¿Cómo te estuneaba eso? Me lo dijiste el otro día A ver si me ha olvidado Oye Dios, el CEU ha cargado la Teamfight mortal, ¿eh? El CEU ha cargado la Teamfight mortal Eso era horrible, ¿eh? Eso era horrible Si me daba 2-Ticks Ah, vale, vale Eh... ¿Hola? ¿Y este? Se ganó la primera ¿O no? Si no hubiese tenido el CEU Hubiésemos perdido la partida No lo digo Vale, bien, bien Empezamos bien Vale, back in business A ver cuánto me han dado ¿Qué es esta mierda, tío? 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 Conté a la primera